Bien, los asuntos del Consejo Europeo serán importantes. Sin duda, el de la inmigración es el asunto probablemente más urgente e importante que marca la política europea. También el asunto de la defensa común, los presupuestos plurianuales. Pero déjenme que en este primer punto, en esta primera parte de los diez minutos que tengo de intervención, le hable del asunto más importante y más grave en Europa, que es la migración. Miren, el primer problema de Europa en las sociedades europeas hoy es un debate entre populistas y nacionalistas, que quieren cerrar Europa a aquellos que quieren venir a tener oportunidades a nuestro continente, y los liberales, los que creemos que Europa tiene que ser un lugar de oportunidades. Pero en eso, a nuestro juicio, tienen que haber dos valores que equilibren la política migratoria. El primer valor es la solidaridad. Y en la solidaridad estoy convencido de que estamos casi todos. Cualquiera que tenga corazón, cualquiera que crea en los derechos humanos, está a favor de dar asilo y refugio a aquellos que huyen de una guerra. Cualquiera que tenga corazón y razón, en definitiva, está también a favor de que tengan derechos aquellos que llegan de manera regular a nuestro país. Pero hoy no debatimos sobre la solidaridad, que creo que el pueblo español ha demostrado ser un pueblo solidario. Hoy venimos a debatir sobre la responsabilidad, que es lo que a mi juicio falta para hablar de este asunto en lo que le hemos escuchado al señor Sánchez. ¿Por qué hay que equilibrar entre solidaridad y responsabilidad? Porque sin responsabilidad podemos acabar, como muchos países, con populismo en los gobiernos. Italia, quiero recordar, era un país europeísta. Y hoy está gobernado por los nacionalistas de la Liga Norte, los socios del PDCAT y por el Cinco Estelo.